Hola mis pequeñitos, ¿cómo están? Bienvenidos, hello, good morning, buenos días, muy bien mis pequeñitos, a ver nos saludamos todos, a la una, a las dos, one, two, three, a ver, vamos, decimos, nos saludamos, hoy, good morning, todos ustedes, good morning, good morning, good night, good night, nice to meet you, nice to meet you too, good night, good night, see you, hoy, good morning, good morning, good night, good night, good night, nice to meet you, nice to meet you too, goodbye, goodbye, see you, good morning, ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mis pequeñitas! ¡Aplausos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Very good! Dice mi Elmo. ¡Muy bien, mis pequeñitos! Entonces, mis pequeñitos, a ver, vamos a recordar nuestros números que estamos trabajando. ¡Wow! ¡Ahí estamos viendo! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡A ver, mostramos! ¡Número 3! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Y el número 3! ¡Miren, mis pequeñitos! ¡Muy bien, mis pequeñitos! Entonces, estamos trabajando nuestros números en inglés, recordando. ¡Muy bien! ¡Very good! ¡Dice Elmo! ¡Very good! ¡Ahora sí! ¡Elmo dice que quiere ver sus trabajitos! ¡Muestren sus trabajos, mis pequeñitos! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Buscando sus... ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bien, mi Lucas! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Mijales! ¡Mi Calés! ¡Muy bonito! ¡A ver, mi Tiadito! ¡Muestra tu trabajo, Tiadito! ¡Excelente! ¡Mi Jeremy! ¡Excelente! ¡Qué bonito, mi Anis! ¡Muestra tu trabajitos! ¡Ahí está! ¡Very good! ¡Valentina! A ver, muestra! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Excelente! ¡Muy bien, mi Pequeñito! ¡Mi Florcita! ¡Muestra tu trabajitos! ¡Mi Danay! ¡Excelente! ¡Muy bien, bering Anda! Miriamita Mesa, su trabajito Ven mi pequeña Muestra tu trabajito Excelente Muy bien mis amores Entonces ahora vamos a seguir practicando Nuestros números en inglés Mi one, two, three Recuerden mis pequeñitos Nos vemos entonces Bye bye Adiós, que loyos, bye bye